¡Suscríbete al canal! 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 aquí otro paul ayuda bueno bueno elonimo que ha pulsado elonimo que ha pulsado ha puesto ¿que ha pulsado de que? jose jose ayuda ha puesto una pieza ha puesto una pieza se ha pidao vale mira el autobús acaba de llegar vale el autobús no me da tiempo que asco no un zombie no no va ya tenis dinero no ¿dónde esta la caja? aquí tío aquí va no hay otra arma va a comprar aquí que esta mas barata arme pero hijo el autobús se va o que? a ver no tengo dinero yo tampoco pero para autobús o que? no 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 claro pero tarda un día estoy a punto de oir el clip ¡Munición al maxima! mierda munición no tío no no mierda ¿donde estan los policios? pues por muchos sitios mierda el autobús se va tío ¿te va o no? sí te va te va ¿lo pillamos o que? ¿lo dejamos que se vaya? sí mmmh $1 vale vale no no noooo no 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 subidos! subidos! ahh me estoy quemando no puedo que subidos yo subido no 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 me he salido jose jose joder me persigue que me he caido que me he caido lorien no no pasa nada coníferas nativas de esta zona no lava me he comio la lava me he comio la lava me he comio la lava entra en un campo de lava de la segunda para la tercera es muy difícil la primera para la segunda me he comio, bueno confio en vosotros vamos podemos 360 que abra el anonimus anonimus abre corre anonimus venga que vamos a coer vamos a coer la escalera voy a matarlo para que sirve el ventilador va a abrir puertas abre que vamos a coer para subirse a los tabús es tu es que es puerta tio es tu corre ah coño pues decilo macho lo estoy preguntando me estáis retrasados todos te lo estamos diciendo tio vale ya he muerto no 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 decías nada venga venga anonimus ahí la escalera para subir arriba el caos vamos vamos a subir arriba no tío me has matado joder mira tengo una pieza bien bien donde la dejo aquí está reservado el derecho a arriba abre ven aquí ven aquí donde baja baja habéis dejado morir a la tía sabes o sea me he perdido ahora abre esa casa y ahí pues hostia el autobús el autobús rápido al autobús y los hilos al autobús corre que se va corre que se va corre que se va se va el autobús eh no que se va que se va Adri Adri no no tío la has cerrado la has cerrado no la cierres anonimus tio anonimus tio joder tio tío tío anonimus eres tonto pero ahora a cerrarla ya ahora a cerrarla joder me vaya mal eh madre mía a ver no no anonimus mira para atrás mira para atrás tío no para atrás para atrás joder no donde estoy donde repareció tío no 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 mira detrás tío joder donde estáis detrás del autobús tío me acaban de me acabo pues correr tío correr no que me persigue los lorients tío puta vuelve aquí conmigo david donde estas tío aquí en la granja esta para que te deje para que te deje he apagado la tele ahora me pongo que dices que se me voy a llamar la tele la enciendo ah vale va baja joder tio se me voy a llamar te voy a llamar la tele hola tu esto no lo he visto yo toma he llegado he llegado veo al anonimus puta ajá esto podría transformarse en un componente para un proyecto mayor yo ya compro una ideales viene el autobús toma a chuparla si se la estoy poniendo ah si? no 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 que me mata si donde estais donde estais chavales no vale aquí hay un corta césped tío ¿caso aquí el corta césped? lo he dejado yo es que lo he traido del otro mapa ah vale vale ya decía yo has puesto la pieza ¿por donde habéis entrado? si pido he puesto una no no pues yo mierda el micro se me esta acabando puta ah vale ya la he encontrado pues cárgalo mientras esta muerto tío mierda no lo se ya 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 esta falta una pieza falta como si una mano de zombie falta ya ya esta ya la tienes no pero esta por aqui que la vi el otro dia pero es que cambian de sitio eh ah ah que bien me ha venido el el la calavera nada yo no se por donde entrar tío me estoy quedando sordo con la mierda esta ah vale ya la he encontrado a ver se para que es esto mmm para que es os acordais de aquella vez que no podia recordar lo que no podia recordar claro que no claro que no 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 por qué dale dale a ver si me ayuda es algo tío yo no me rapido los que hubo algo tío estoy aquí perdidisimo tío estoy solo ¿Quién nos ha estado ocultando esto a los demás? ¿Me siento inseguros? ¿Qué es esa cosa? Vamos, tío, ábrete ya la puerta Yo se vence la tele, macho Aquí, aquí morí yo Y si yo pongo el ventilador este raro aquí No, no, no lo pongo así en ningún lado, no sirve de nada ¡Alto! Ahí, mira, una pieza Pues cógela y ponla No, esa no sirve, esa no sirve ¿Y no sabes cuál tengo? Sí, el cortocespes, ¿no? ¿Qué hago, coño? No Esta, una barra Es que como la había dejado yo por arriba Ya está Ya está construido ¿Qué? ¿Lo puedo coger? No, no, no lo coja, no lo coja ¿Lo cojo? No, no sé, no sé para qué sirve David Bueno, yo lo pillo, tío David ¿David? ¿Dónde estás, David? Campa eléctrica Ah, a ver Pero que eso Pero que eso No sé, yo lo he probado y no sirve eso Es para matar a los zombies ¿Los mata? No Sí, no lo ves Mira, los zombies van allí y se mueren Están entrando ¿Dónde estáis, tío? Aquí Ah Mierda Estoy en el autobús, tío ¿Estás dentro? Estoy conservando Sí, ahora ya ha muerto, tío ¿Y para qué te metes en el autobús? Es que Porque no sabía entrar en la puta casa Y me he quedado ahí dando vueltas hasta que haya ido Bueno, cargo micro mientras Vale, vale Parece que traje un cuchillo a un tiroteo Yo no tengo munición, ya, eh ¿Estáis aguantando bien o qué? Bueno ¿Dónde estás tú, tío? Yo por aquí abajo Es que como no tengo munición, pues Necesito más munición Y queso Munición y queso Yo voy con la pistolita Yo es que no tengo ni eso Este es tu final Es que tendríamos que haber aguantado, tío Uy, que me caigo Mira, he cogido algo Mira como salta, mira como salta Ya verás Mira Esto real Va, salto Uy David, mira David no tiene micro Mírame a mí, a lo de él Hostia, mira Pau, ven, corre Ven a por munición, ven ¿Dónde hay armas? Aquí Por fin Venga tú Ya tengo armas A ver si está parada ya la tele Está No, sigue Sigue lo suyo Maldición Sabía yo que tenía que comprar algo Balas Intenta aguantar, tío Es que no tengo balas, tío Y aquí no hay armas Pues vente tú, tío Para nosotros Que es un suicidio Que no puedo Ahí hay lava y todo, tío Da igual Pero mucha, ¿eh? Yo he ido El primer mapa El aire está cargado Con el ruido de bestias carnívoros ¿Va a venir aquí el tren este o qué? Es un autobús Pero tardará, tío Si se acaba de ir Sé para qué es esto ¿Para qué es? Pues yo necesito que venga aquí ya Tío, ¿y cómo quieres que vayamos? Yo ¡Tú no! El autobús Doble punto Doble puntuación Bien, bien Quiero que venga el autobús Para que me recoa Que estoy mal Demoni De igual Tú estás fuerte, tío Tú puedes aguantar Mira, David David Hace rato que está con nosotros, ¿eh? Ah ¿Para qué sirve a apagar la luz, esta? No la apagues Uy, la pago Bueno, ya, ya la ha apagado ¿Qué haces? Tío, pues ahora os quedaréis ahí, ¿eh? Sin repuertos Sin problemas ¡Corre, David, pasa! Yo le pillo la corta, césped ¿Dónde está? Ahí sí, no está Ya le he pillado yo Ahora muero Vale, no Cuidado, ahí está un bis Yo he puesto la trampa esa, ¿no? Al igual no pueden... Pero bueno ¡Pulo! Se ha cerrado la puerta en mi cara Sí, os lo he dicho, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!